Hola chicos, hoy les traje este tutorial, es un maquillaje para la primavera, tiene tonos rosados y un poquito de purpura, todos los productos que utilice se los voy a dejar en la cajita de informacion, si les gusta este maquillaje sigan viendo el video y suscribanse a mi canal, gracias. 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 Gracias.